Fuera COVID Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción En esta ocasión vamos a hablar sobre un Book Tag llamado Book Tag Espacial Si lo quiere hacer alguien más, las consignas van a estar aquí abajo Y pues, ¿qué más? Vamos a empezar Tiene mucho que ver con mi canal, además me encanta todo esto Así que, empecemos Pregunta número 1 Asteroide, un libro caótico Voy a escoger The Fireman de Joe Hill porque tiene mucho caos al inicio Mucho caos en cuanto a trama porque avanza muy lento Y que además, pues el mundo que te presentas sobre una plaga llamada Dragon's Kill Este, en que quema a las personas Es muy caótico, mucho apocalipsis acá y eso me gustó La parte del apocalipsis es buena Entonces, The Fireman de Joe Hill, un libro caótico Ahora, 2 Satélite, un libro de inteligencias artificiales Aquí todo el mundo puede decir, ¿será o no será inteligencia artificial? Pero pues son androides y son personas que ya se comportan como humanos Son inteligencias artificiales Son cosas que incluso nosotros nos llegamos a pensar Perdón, nos ponemos a pensar de ¿Será que son humanos? ¿O siguen siendo androides? ¿O ya se parecen incluso mejor que nosotros? Se comportan mucho más humanos que nosotros ellos Esto es lo que nos da Blade Runner Yo tengo una edición que es esta Tres estrellas, un libro que resplandece No tengo un libro que resplandezca Pero a lo más parecido es este Porque tiene como brillito en las letras y en la portada Digo, no es el mejor libro que tenga Pero tiene brillitos Creo que sí pasa, ¿no? Entonces voy a poner a Cliff Kussler Lost City Constelaciones Una saga de libros Voy a poner la saga de los Juegos del Hambre La saga de los Juegos del Hambre Creo que es una de mis favoritas Y que me ha dado mucho entretenimiento Cuando estuve más joven Más joven Y cuando En mi época pues me encant Perdónenme Me encantaba todo ese tipo de historias Creo que con eso empecé la ciencia ficción Creo que todo el mundo empezó igual la lectura por eso Luego, Planeta Un libro con muchos giros Ay, creo que la regué Pero aquí está el libro Es el de Perdónenme El de Trampa Infernal De Errol Stein Tiene un chingo de giros Y cuando llegas al final Explota bastante Ya sabemos qué opino La reseña la voy a dejar aquí arribita Por si la quieren ir a ver Ya he nombrado varias veces este libro Pero es que sí está muy bueno Es uno de los también mejorcitos Que tiene Errol Stein De La Calle del Terror Así que vayan a verlo Agujero Negro Un libro que te trague Ay, no me salte uno Perdónenme Galaxias Un libro gigante Amigo imaginario De Stephen Chavosky Creo que ustedes saben perfectamente Lo que opino de este libro La reseña creo que la tengo allá Subida hace mucho tiempo Entonces vayan a verla Digo Si tienen interés De saber qué pasa aquí Y por qué la considero La obra maestra De Stephen Chavosky Vayan a verla Y pues Aquí lo dejo Este es un libro muy grande Pero no está muy difícil de leer Está muy, muy dinámico Ahora sí Vámonos con la pregunta Que correspondía Que era Agujero Negro Un libro que te traga O te come La Casa del Trueno De Dean Kuntz ¿Por qué? Porque cuando estás leyéndolo Te lo estás Come Y come Y come Y come Y come Lo devoras Porque la historia Está muy bien contada Hay pausas Donde tiene que haber Hay giros Donde tiene que haber Hay situaciones así de acción Cuando las tiene que haber Y cuando llegan los misterios Los hay Pero también las revelaciones Salen en el momento preciso Y no a la ahí se va Y es por eso que digo Que La Casa del Trueno De Dean Kuntz Es una novela excelente Para empezar a leer Este gran escritor Así que Nos quedamos con La Casa del Trueno De Dean Kuntz Y por último Universo o espacio Un libro con un universo Muy amplio Creo que ya saben la respuesta Creo que hasta se ve en la cámara Dune De Frank Herbert Tiene uno de los mejores Planetas Una de las mejores Constelaciones O sea no constelaciones Galaxias Imperios Todo esto Es un universo Bien trabajado Bien escrito Y que incluso Está Supera bastante Star Wars Star Wars Se queda pendejo Al lado de esto Y más Ya viene la adaptación Cinematográfica De Denise Bilevno Que ya La neta Ya la estoy considerando Una obra maestra Con solo ver Esas imágenes Que estoy viendo Con ver al emperador Digo perdón Al emperador Al varón Harkonnen A Paul Atreides Al duque Leta Atreides A la dama Jessica A Duncan Idaho A Gurney Halleck O sea Todos estos personajes Van a estar Chingones En esta película Y yo pienso que además Pues la cultura De los Fremen Todo esto Está bien pensado Que me encanta todo Tiene ecología Tiene un chingo De pensamientos Que tú mismo Te planteas De ¿Estamos haciendo bien? ¿Acaso vamos bien Como humanidad? Pero pues Aquí Esta es mi respuesta Dune De Frank Heber Y esta fue La última pregunta Del book tag Planetario O planetas Pues aquí la dejamos Espero les haya gustado Este maravilloso book tag Suscríbanse Denle like al video Porque así me ayudan También a que el algoritmo De YouTube No me haga la gatada También comenten Ayúdenme a que el algoritmo No me haga la gatada Y pues Ya Denle muchos likes Compártanlo con sus amigos Y eso sería todo Mi nombre es Jalil Khan De Boy Meets Books Para ustedes Y espero les haya gustado Este bellísimo book tag Bye bye